Representantes de las cámaras de comercio de Perú y Colombia mostraron su satisfacción por la eliminación de los aranceles. Podamos nosotros en el compás de la hermandad lograr un desarrollo equilibrado. Felicitamos y lo bienvenimos. Además desde el pasado martes la pulpa de frutas, el papel, la maquinaria y otros componentes para la elaboración de productos tienen cero aranceles con lo que los productores nacionales podrán continuar con su manufactura sin un incremento en los costos. En la reunión estuvimos en el hotel Quito de entrada, les planteamos que nosotros quitábamos la salvaguarda tanto para materias primas como bienes de capital. Con respecto al déficit comercial que tiene el Ecuador con Colombia, se lograron varios sellos para que productos cárnicos derivados de pollo, lácteos y otros puedan ser exportados con mayor eficiencia al país vecino. Hemos logrado finalmente que Colombia acepte abrirle un cupo de 80 mil toneladas de arroz al Ecuador. Además se pretende fortalecer y aumentar las exportaciones del Ecuador, por lo que se exonerará del anticipo del impuesto a la renta a algunos sectores productivos. Apoyar particularmente los productos de mayor valor agregado y por otro lado apoyar de manera específica aquellos sectores que están afectados por la situación actual. Las autoridades señalaron que en un corto plazo no se descartan acuerdos con otros países para potenciar la economía. Isaías Cruz, TC Televisión.